¿Espejo que colgado estás? ¿No es este el reino más perfecto que en el mundo hay? Pues, técnicamente, no es perfecto. Ah, Telonium. ¿Me decías? De esto tiempo a, y en un lejano lugar, una tierra tan diferente como lo es la noche del día, con criaturas de cuentos de una mágica variedad. No soy marioneta, soy un niño de verdad. Esta está llena, llévensela. Fueron desterrados por un príncipe muy bajito, ¿en verdad? Él fue enfadado, resucló y sirvió una notificación de desahucio. ¡Eres un monstruo! Y aquí está, el que le salvará el pellejo. Esperaban al príncipe encantado. ¡Oh, oye! No, 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 no. La chica muerta fuera de la mesa. Entonces, ¿dónde la pongo? La cama está ocupada. ¿Qué? Es un hombre llamado Shrek. ¿Shrek? ¿Shrek? Shrek. ¡Eso se asusta! Y permíteme decirte, necesitas un refrescante bucal. Tienes aliento de caño. Pero una historia como esta también necesitará una princesa. ¡Despierta! ¡Oye! Y un noble corcel. ¿Todos oyeron que dijo que soy un noble corcel? ¿Cree que soy un corcel? DreamWorks Pictures presenta un reparto inolvidable. Será muy divertido. Nos desvelaremos cambalacheando historias. Y en los bañanos, yo haré los waffles. ¡No miras abajo! ¡No! ¡Sí! ¡Estoy mirando abajo! ¿Crees que Shrek es el amor de tu vida? ¿Sí? Shrek. Se queda desde que termine esto. Voy a necesitar una buena terapia. ¡Mira cómo brinca mi ojo! ¡Hey! ¡Not a trade! ¡Uh, yeah! ¡A doubt in my mind! ¡One more time! ¡I'm in love! ¡I'm a believer! ¡Come on! ¡I'm a believer! ¡I'm a believer! ¡I'm a believer! ¡I'm a believer! ¡Y'all saw your weapons! ¡I'm a believer! 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 Se me fue el aire, fue horrible, fue horrible.